Bueno, mezclamos esa música porque nos sentimos parte, somos entrada a América del Sur. Estamos inevitablemente influenciados por la música de todo el mundo. Y por eso que quienes venimos del Llan, igualito y crecimos en la ciudad, hemos aprendido a cantar muchísimo género. Así es el venezolano, versátil y una mezcla de tantas cosas. Es eso lo que significa este concierto y por eso que lo diseñamos de esa forma. Espero que sea de su agrado mezclar la música de esta forma. Vamos a hacer un bolero venezolano. De María Luisa Escobar. ¿Cómo se llama? Desesperadas. Nunca miré de tu vida. Ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino que importa a los dos. Te llevo dentro del alma, un tatuaje de sol. Y entre tus venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llaman. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Crees que tú? ¿Crees que tú acaso me escuchas? Mi grito, no has vuelto. Mi grito adoriente la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida. A volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Te llevo dentro del alma, un tatuaje de sol. Como un tatuaje de sol. Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste, no has vuelto. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Crees que tú acaso me escuchas? Mi grito doliente la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida. A volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!